La presentamos las noticias este lunes. El vicario general del arzobispado, Benjamín Moreno Aguirre, señaló que los hechos donde se vieron involucrados dos policías municipales señalados por abuso sexual son casos aislados y condenó que los elementos de la fuerza policíaca hayan incurrido en este tipo de ilícito. Al concluir la misa dominical, el prelado católico dijo que los elementos policíacos deben estar constituidos para salvaguardar la integridad de quienes conformamos la sociedad. A su vez, Moreno Aguirre destacó que se debe fortalecer todos los sistemas de capacitación y selección de quienes conforman las fuerzas policíacas a fin de determinar que cuenten con las evaluaciones apropiadas para ejercer las funciones que llevan a cabo. La Comisión Nacional del Agua dio conocer los pronósticos de lluvias durante los meses de julio, agosto y septiembre, donde se determinó que derivado del fenómeno hidrometeorológico El Niño, que se forma en el Océano Pacífico, se prevé que sea altamente lluviosos el sur y centro del país, mientras que en el noreste se acentúa la sequía por la falta de lluvias. Durante el mes de julio del presente año se prevén lluvias en la zona metropolitana de San Luis Potosí de entre 30 a 60 milímetros, durante el mes de agosto de 10 a 60 milímetros y durante el mes de septiembre se incrementarán, ya que estas serán entre 30 y 120 milímetros de lluvia, pronosticándose que septiembre será el mes más lluvioso del año aquí en San Luis Potosí. El regidor del Partido de Acción Nacional, Marco Antonio Zavala Galeana, descartó que para el cierre de la administración, personal administrativo recibe el denominado bono de marcha, ya que las condiciones financieras del ayuntamiento impiden cualquier ajuste a este tipo en compensaciones. El Edil manifestó que en las comisiones de Hacienda no se ha tocado el tema ni propuesto por ninguno de los regidores destinar recursos extraordinarios para estos fines de bono de retiro. Hasta aquí las noticias.